Mientras todo el equipo italiano se burla de Ciro Immobile por exagerar una falta contra Bélgica, el defensa Leonardo Bonucci es el único que lo justifica. Ciro Immobile fue al piso después de una jugada en el área y quedó retorciéndose de dolor, pero al momento en que Nicolo Varela hizo gol, se levantó de inmediato para celebrar. Ciro sintió contacto y cayó, pero la alegría y la emoción de un gol tan importante hace que no experimentes más dolor, comentó Bonucci defendiendo a su compañero de equipo. Las burlas no solo quedaron en la concentración italiana, ya que Immobile se hizo tendencia en redes por buscar un posible penal y después levantarse milagrosamente para festejar.